La Situación La Situación La Rosa de la Esperanza y la Libertad Ya esté ahogada tras un dique Lo que nunca consiguió el caudillo Lo hiciste tú a traición, Felipe Una fría urbanización lleva ahora tu nombre Te mira avergonzada tu esqueleto bajo el agua Ya no corre el eslandre, la rotas Estancada, engorda, la saca de Iberdrola Aún resuena el eco del disparo que se dio en el pecho Simón Pardo Decidió morir junto a su pueblo sin arrodillarse ante el gobierno La montaña llorando al baño ha negado Dos veces pastarán sus verdes prados Mientras el páramos sigue festejando La energía de agua que nunca llegará a sus campos La presa de Riaño La presa fue el engaño Otro muro de vergüenza El mayor crimen de estado La presa de Riaño La presa fue el engaño Otro muro de vergüenza El mayor crimen de estado Demolición 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 El mayor crimen de la presa Debería El mayor crimen de la lucha El mayor crimen El mayor crimen El mayor crimen Gracias por ver el video.